Nosotros somos José de Uña, Uña Tiene que vanidad, le queda a uno, marica, siendo gordo Empiece porque me toca comprar la ropa en puto El almacén que llama gordita sexy No tiene ni de esos hijos de putos gordos No le cambie el nombre al almacén Si quiere ropa, que venga y se humille aquí Yo era muy Nea en esa época Yo era de los que, por ejemplo, me hacía la plancha A mí me gustaba, esos eran los modelos de la época La plancha, puto, yo no podía ser más Nea de verdad A esas alturas yo pienso que mi mamá en esa época No me daba plata para el recreo, sino la vacuna Y a mí, cosa que me emputa La gente que se cree más que los demás Por eso detesto las azafatas de agua ¿Se han visto cómo lo miran a uno? Como una mierda, ¿no? Como que sienten el olor a Viva Colombia ¡Alma! ¡Me parezco, déjeme! ¡Me parezco, déjeme! ¡Me parezco, déjeme!